¿Está cansado? ¡Buenas! 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 Capitanes. 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 No nos compliquemos, Lacha, abajo tranquilo. Marqueros, Marqueros. Marqueros, Marqueros. Marqueros, Marqueros. Marqueros, Marqueros. Marqueros, Marqueros. Marqueros, Marqueros. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Ahí está el juego! ¡Tenemos que ganar nosotros! ¡Seguimos la jugada hasta el final! ¡Puedes jugar! ¡No estoy jugando! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Risip! ¡Adiós! ¡Risip! ¡Risip! ¡No! ¡Listo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fueron! ¡Fueron! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale! Sí, sí, sí. ¡Volver! 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 ¡Cierre! Mirá esto, mirá esto. ¡Gracias! 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 Dale. Dale. Dale Chibana. ¡Bien! ¡Bien! Ahí nos podemos volver. 5, 6, 7, 11. Bordos. Sí, señor, sí sobre el flush. ¿Qué seran de acuerdo? No, 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 no. Buen, 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 buen. Buen, buen, buen. Buen, 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 buen. 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 Buen, buen. ¡Aquí va! ¡Vamos, boludo, dale! ¡Veimos igual, dale! ¡Vamos al tiempo, mano! ¡Vale, dale! ¡Me quedo atrás, Julio! ¡Aquí va! ¡Si, vamos! ¡Compañe! ¡Aquí va! ¡Vale! 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 ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡Aquí va! ¡Apollo! ¡Apollo! ¡Vale! 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 ¡Fuelta! ¡Vale! ¡Apollo! ¡Cuidado, cuatro! ¡Mierden knocked! ¡Fuelta, cuatro! ¡Vale! ¡Fuelta, cuatro! ¡No llame, cuatro! ¡Vale, cuatro! ¡Mierden! ¡Gracias! 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 Perfecto, Jotín, perfecto. Dale, dale, dale. La traes salida, Jotín. Vamos, cinco, vamos, dos. Dale, dale, dale. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Buenos, Jotín! ¡Buenos, Jotín! ¡Buenos! ¡Buenos, Jotín! ¡Buenos, Jotín! ¡Buenos, Jotín! Esperamos el corte. ¡Buenos, Jotín! ¡Vale, dale! ¡Vamos, ven. ¡Eso! ¡Buenos, Jotín! ¡Buenos, Jotín! ¡Buenos, Jotín! ¡Buenos, Jotín! ¡Aquí, aquí! Listo, los caminos de frente. ¡Listo! ¡Liván! Sí, sí, bueno. ¡Más! ¡Ah, buena, buena! ¡Tome, tome, tome! ¡Tome, tome! ¡No lo metamos! ¡Va tú! ¡Va tú! ¡Suelva acá! ¡Levanta el brazo! ¡No es el género! ¡Está perdiendo todos, juez! ¡Ramás! ¡Buenas! ¡Buenas, dos! ¡Buenas! ¡Buenas, dos! ¡Buenas, dos! ¡Buenas, dos! ¡Suscríbete al canal! 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 Abre la cancha, Pin. 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 Pin. Abre la cancha, 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 Pin. Sin agar, Pin. Abre la cancha, 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 Pin. Pin. Abre la cancha, Pin. Abre la cancha, Pin. Pin. Abre la cancha, Pin. Pin. Abre la cancha, Pin. 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 Pin.